Antes de comenzar con este video, déjenme recordarles que pueden crear su servidor en Easy Minecraft Hosting. Hice un tutorial completo de cómo crear un servidor desde cero en Minecraft Bedrock, con addons y todo lo necesario. Si quieren ir a verlo, pueden hacerlo en la descripción, y si no, pueden crear su servidor directamente, y pueden conseguir un 40% de descuento con el código TEXTEN40%, así que les invito a probarlo. Todo el mundo sube addons, y la verdad es que son el corazón de Minecraft. Pero la verdad es que las texturas también mejoran nuestro juego, y no muchas personas son conscientes de esto, pero tranquilo. En este video te voy a mostrar algunas texturas que te convencerán de lo que acabo de decir, o al menos eso espero. Empecemos con lo que todo el mundo quiere, tener Minecraft Java al alcance de nuestro teléfono. Bueno, esa textura permite que nuestro Minecraft Bedrock sea más parecido a Java añadiendo animaciones sutiles que se encuentran en la plataforma de PC. Como por ejemplo que al quemarte en el fuego, en Minecraft Bedrock la llama no se extiende por todo nuestro cuerpo, pero en Minecraft Java sí. Y con este pack lo tenemos. Aprovechemos esta misma situación para mostrarles las nuevas partículas que tenemos al recibir daño que son iguales a las que encontramos en la plataforma de PC. El movimiento del brazo por cierto también se ve brevemente afectado, ya que en ambas versiones del juego es un poco diferente. Y la verdad, me gusta más la de Java. Una de las cosas que más me gustó de este pack es la posibilidad que tenemos de cruzar la espada como lo podíamos hacer antes en PC. Y para ello debemos configurarlo con un Zoom Pack. Lo podemos hacer en la configuración de la textura y escogemos el que dice Sword Blocking Animation. Y cada vez que nos agachemos con nuestro personaje se pondrá la espada de esta manera. Si nos ponemos en tercera persona y tenemos un catalejo en la mano nos daremos cuenta que con la nueva textura aplicada este se ve más realista al momento de sostenerlo. Y no solo en tercera persona sino también en primera persona haciéndolo un poco menos molesto en la pantalla. Finalmente, al momento de lanzar huevos y bolas de nieve volveremos a ver esas partículas características de la versión Java. En realidad este pack contiene más características, pero bueno, esas las tendrás que descubrir tú porque no quiero hacer demasiado largo este video. Cuando digo que las texturas mejoran el juego lo digo en serio y esta textura es la prueba de ello. Solo con instalarla vamos a obtener un diseño del tridente en 3D haciéndolo ver mucho más realista y sin duda más imponente. Lo mejor de todo es que en ningún momento pierde la textura y lo puedes encantar sin problemas. Puedes lanzarlo hacia cualquier lugar y siempre mantendrás su diseño. Todos le tenemos un cariño especial a las texturas de Minecraft, pero a veces nos apetece cambiarlas un poco y el creador de esta textura lo sabe. Con esta textura podrás conseguir que tus herramientas de las más codiciadas de Minecraft, que son las hechas de Netherite, tengan un diseño extravagante pero muy genial bajo mi punto de vista. De esta forma podemos dejar de ir siempre con la misma espada aburrida. Como el nombre mismo lo indica, esta textura se centra en cambiar todo lo que a madera se refiere en el juego. Por ejemplo, los tablones de madera, los troncos normales y los troncos sin corteza. Pero va más allá de eso. Cambia también todo lo que se fabrique en madera. Por ejemplo, las puertas, trampillas, escaleras, carteles y vallas. También cosas como el barril, el cofre, la mesa de crafteo, antorchas y hasta las estanterías. Y a todo lo que mencioné le da un toque más limpio que la textura normal del juego. Eso sí, van a ver que no pierde su esencia en ningún momento. Esta textura específica me llamó demasiado la atención porque a pesar de ser bastante sencilla, puede servir a muchas personas que aman la decoración de sus hogares, como yo. No hace más que cambiar la textura de la lana haciéndola ver mucho más realista. Y esto para decoración, como dije, da para mucho. Pero ya, de acuerdo a tu imaginación. Eso sí, solo imagínate este tipo de lana en una lana negra como el suelo de un dormitorio moderno. Increíble. Otra de mis favoritas. Esta es la textura que permite que cambiamos el típico diseño cuadrado de las camas normales de Minecraft para pasar a este diseño que merece completamente la pena. Es un diseño clásico y en 3D, pero sin duda cambia demasiado la experiencia de juego, ya que al dormir probablemente es de las cosas que más hacemos en un mundo. Y así como pasa con las camas normales, podemos cambiarle el color al que a nosotros nos parezca mejor. Si te estaba gustando el video hasta esta parte, de verdad te agradecería muchísimo que me apoyes con un like que no te cuesta absolutamente nada. La textura anterior para las camas está muy bien para decorar la casa. Pero esta es perfecta para los primeros días que estés en tu mundo. Y si te gusta ver todo más natural, va a ser de 10. Como el primer día tenemos pocos recursos, reemplazar a la cama por esta cama de madera puede resultar interesante para rolear un poco más. Literalmente, pasa a ser una cama de madera. Esta es la opción perfecta para las personas que les gusta la aventura y demasiado completa para ignorar lo que trae. Al instalar esta textura en nuestro mundo, obtendremos un panel en la parte superior derecha que agrega todas las barras que antes teníamos cerca de la barra de acceso rápido de los ítems. La primera es la barra de color rojo, que no es más que nuestros corazones o la vida que tenemos y que irá subiendo o bajando según sea el caso. La siguiente es la barra de oxígeno y solo se activa cuando estás debajo del agua. Y así como la anterior, irá subiendo o bajando de manera dinámica. La tercera es la barra de comida, que se pondrá de un color diferente cada vez que vaya bajando. Y finalmente tenemos la barra de experiencia, que se irá llenando poco a poco y nos mostrará la cantidad que tenemos de experiencia con un número encima de la barra. Ahora, es importante que sepas que este pack es un poco inestable y que puede que no te funcione bien en tu dispositivo, así que te animo a probarlo. En mi caso, por ejemplo, no me muestra el personaje que debería ir en el recuadro, pero más allá de eso, todo funciona perfecto. Si todavía usas el escudo normal de Minecraft, esta textura es perfecta para ti. Hasta ver esta textura, pensé que era el único al que le molestaba que el campo de visión se vea tan reducido cuando llevamos el escudo en la segunda mano. Esta textura hace que el escudo sea más pequeño de manera que quede más ajustado a la pantalla y tengamos más campo de visión. Pero no solo en primera persona, ¿sí? Sino que cuando nos ponemos en tercera persona, el escudo también se ve un poco más pequeño. Puedo casi asegurarte que esta textura te va a encantar. Funciona de la siguiente manera. Lo que hace es que a los distintos minerales que encontramos en el juego darles luz. Es decir, que brillarán en la oscuridad y no solo los minerales, sino otros bloques como la obsidiana llorosa, el bloque de magma, los tronques de los árboles del nether e incluso los escombros del nether también brillan. Esto es de mucha utilidad cuando estás en una cueva porque casi no será necesario iluminar la zona para ver los materiales a lo lejos. Eso sí, esa textura solo sirve para los usuarios de Minecraft de Android y no funciona en Windows 10. Lamentablemente no tengo un Android para mostrarles la textura, pero les habré puesto algunas imágenes para que vean su funcionamiento. Pues ya está, 10 texturas que la verdad espero que te hayan gustado. Para salir un poco de la rutina y siempre de los addons, estaría bien que pruebes al menos una de todas estas 10. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!